Dentro de este proyecto Pisadas de Dignidad hemos establecido tres fases o pisadas. La primera de ellas, la pisada 1, la hemos denominado como Mi Mejor Ahora, precisamente porque lo que se va a trabajar en estas primeras fases es una exploración profunda vocacional y un reskilling competencial, que nos va a permitir mejorar esas condiciones personales, de contexto, formativas transversales y, sobre todo, de autoconocimiento y empoderamiento para tomar esas riendas de tu propio camino junto con este técnico que te va a acompañar durante todo el camino. La segunda pisada se centra en esta parte de formación técnica. Ya estamos focalizándonos en un sector, una actividad alternativa, y hay que estar formados para ser competitivos. Esta es la realidad, obviamente. Entonces, esta pisada la hemos denominado Hacia el Futuro. Tiene esa condición de prepararte para lo inminente y ese giro en tu vida. Esta segunda pisada implica esas formaciones para el empleo ya con unas particularidades, que es el trabajo conjunto mentorizado, también con esas empresas de acogida. Aquí las empresas van a ser un agente activo fundamental ya desde esta pisada. Y, por último, tenemos lo que llamamos la pisada 3 del Futuro es hoy. Ya ha llegado ese momento, tengo formación, estoy ya enfocada a esa nueva realidad para la que me quiero dedicar. Y viene esta fase de intermediación laboral activa, buscando esas empresas específicas para las personas del itinerario con esas expectativas. De nuevo, aquí la empresa tiene un papel clave y fundamental. Estamos viendo que para conseguir esa inserción en el mercado laboral y esa consolidación, la empresa, eso lo tenemos demostradísimo, del trabajo acumulado durante todos estos años, tiene que jugar un papel activo durante todo este proceso. Aquí también se va a introducir el elemento de mentorización por parte también de la empresa, no solo de nuestros técnicos, y el elemento fundamental del apoyo en el empleo. Porque para conseguir que todo este itinerario con estas pisadas se consoliden finalmente y que no haya elementos disruptivos precisamente por este contexto, por estos conceptos y por esas faltas estereotipos que nos permitan que falle la intermediación. Entonces, esto va a ser un elemento fundamental.